Hola que tal, como están viciosos de Marvel Bueno, esta oportunidad semana 4, semana del dolor En la cual es el jefe Dormammu, ahí están los nodos de este jefe En la cual es... no está tan complicado, esperemos que no, viciosos de Marvel Un personaje recomendado sería Dormammu Le voy a decir más o menos lo que lo dice en el nodo, ok? Primero, tiene que ser personaje de etiqueta Spider-Verso Y tiene que ser de combate, daño masivo, ok? Los que cumplen esas dos etiquetas individual Sería Puerco Araña, ok? Ese cumple para los que son Rompetron, ok? Ahora sí, comencemos Al pelear contra Dormammu, el primer especial y el especial 2 es imparable, ok? En primer lugar, ahí también el imparable, tengo que esperar que termine El otro es de que el personaje Tenemos que tener más de 3 mejoras para poder dar los golpes Golpe medio, especial 1, especial 3 Si tú tienes menos de 2 mejoras, no vas a poder hacerle daño Es decir, el bloqueo va a ser bloqueo automático 0, ok? Ahí como podemos, tengo 4 mejoras en la parte El símbolo de... místico que está en la parte de Puerco Araña Ahí puedes tú contemplar que tengo más de 3 mejoras Ahí tengo 5 de color... este... color medio morado, ok? Ese color, cuando tienes más mejoras, el daño vas a poder... Como te digo, vas a poder golpear, usar el especial 1 y 2 hasta el 3 Pero si tienes menos de 2 mejoras, no vas a poder bloqueo automático Ahí como pueden contemplar, ahí no tengo ninguna mejora No tengo ninguna mejora, no le hago nada de daño Entonces hay que tener en cuenta eso también, visión de Marvel Esas son dos cosas puntuales, nada más Porque los demás es nada complicado, ¿no? Para Rompetron sería Spiderman... Puede ser Spiderman 2099, puede ser Spiderman Star Puede ser Puerco Araña, puede ser Spiderman Sigiloso, ok? Lo malo es que aquí... Aquí lo que hace Dormamo conmigo es que me... Un poquito me arrincona, si hay que tener en cuenta, viciosos El dolor también que te inflinge, también es un poco No es mucho que te baja, eso sí Ahí tengo más de 5 mejoras, puede contemplar la parte... Morado, místico Pero medio moradito, ¿no? Tengo 5 mejoras A partir de 3, ahí tengo 2 Ahora tengo 0 mejoras No tengo, ahí sí no le puedo hacer ningún daño Hay que tener en cuenta, ok? Eso nada más, las mejoras más de 3 El imparable que te suelta Dormamo Te recomiendo que solo te suelta el Especial 1 Nada más Dormamo Ya que el de Especial 2 te puede un poquito confundir Te puede hacer daño Pero con Puerco Araña, la verdad El Especial 1 y el 2 le vale altamente Lo evade automáticamente Es un personaje casi... Es uno de los mejores para derrotar a Dormamo, ok? Recibo ya perdiendo un Orbes Y un Selector Recibo y uno, ok? Aquí me estaba acostumbrando un poco Hay que esperar que termine ese imparable Especial 1 y Especial 2, ojo Cuando te suelta, se vuelve Este vuelve imparable automáticamente Por unos segundos Ok, aquí ya terminó A ver si le puedo hacer daño Pero no tengo ninguna mejora Así que, bueno, ahí sí Hay que acumular esa mejora, la verdad Aquí aprovechó Dormamo Y me derrotó, ok? Aquí ya me acostumbré La segunda Segundo Resurrector Vamos con todo Vale, vale Vale, vale Eso Lo que no hay que tener en cuenta Que te arrincone Dormamo Porque si no estás frito Vamos bien Golpe medio Uh, sentido Aragni ya lo tengo que Acá Mira, mira Los golpes que hago Estoy ganando lo que es este Más o menos Las mejoras Tengo 8 mejoras Ok Lo malo es que se acaba rápido Esas mejoras que tengo Mira, me soltó la Especial 2 Y lo esquivo todito No tengo ningún problema Con Puerco Araña Yo creo que con varios Spiderman También puede ser eso Con Spiderman Morales También sería una buena opción ¿Sí? Ok, acá no tengo ninguna mejora Eso hay que tener en cuenta Ahí ya tengo Mientras que hago los golpes Ahí gano mejora Ahí tengo 6 El daño que le he hecho Un buen daño La verdad de Puerco Araña Lo malo es que al toque Reacciona Dormamo Y te suelta la Especial 1 O la Especial 2 Al toque Y también tiene la Copa de Poder Ojo, hay que tener en cuenta eso Ok Lo único que tengo que hacer Es esperar que termine su imparable Porque no le puedo contraatacar Pues ahí aprovechó Dormamo Y me hizo esos daños Bien fastidiosos La verdad Ok Aquí nada No le hago ningún daño Porque no tengo Lo que es este Más Más de 3 mejoras Lo quedo 0 para Dormamo Aquí me derrotó tontamente Pero bueno Aquí muestro toda la manqueada Como pueden contemplar Esta es la tercera Retractora Así que aquí ya Aquí no Aquí Ya con tónico Aquí no tienes que confundirte Nada La verdad Aquí estoy en la oficina Es un poquito complicado A la hora del almuerzo Así que lo tengo que grabar Pero bueno Vamos con todo Les traigo las peleas últimas ¿No? Bueno, aquí ya estoy todo tranquilo Aquí la puedo contraatacar Tengo 2 mejoras Pero tengo que tener 3 Espera, espera Aquí no tengo ninguna mejora Esa es la Esa es la complicada Ojo, ah Esa es la complicada Cuando Dormamo Güey Yo fácil Si tendría antorcha No me lo bajo en una ¿No? Pero la verdad Con antorcha No gano ninguna etiqueta Entonces Los dos personajes Que son indicados Lo voy a repetir Tiene que tener Estilo de combate Daño masivo Y etiqueta De héroe De Spiderman Verso El que cumple Los dos requisitos O las dos etiquetas Le vamos a poner así Sería Porcoaraña Sería Todo lo que son de Spiderman ¿No? Este A ver También podría ser Spiderman Star Pues Spiderman 2099 Este Spiderman Sigiloso Spiderman Morales Sería uno de los personajes Indicados Para Para Porongong No sé Que personaje Te está pidiendo Porque te pide Una etiqueta más Si no me equivoco No sé En la caja del comentario Mencionen Que te pide Para Porongong Yo no sé La verdad La verdad Que espero que este video Te haya ayudado Aviso un poquito Más o menos Para que te puedas guiar Que personaje llevar Como pueden contemplar Aquí ya tengo Más de cuatro De deficiencias Así que No deficiencias Que tengo Caras de deficiencias Bueno Ok ok Ahí estamos todos Bien viciosos La verdad Todo tranquilo Ya estoy un poquito Aquí acostumbrándose Contra Dormammu Vale 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 Uff Cuidado Ahí Cuidado Ahí está Les soltamos De especial Les bajamos Casi nada Porque no tenemos Uff Vamos con todo Vamos Vamos Porco Araña Tú puedes Muchacho La verdad Yo sé que con mucho Se lo han bajado Con otros personajes Con Porco Araña También creo que en uno Se lo han bajado O máximo en dos Yo sé que sí Pero aquí yo estoy manqueando Así que ustedes me conocen Como soy Pero al final lo derroto Lo derroto Así que Eso es lo bueno Tenemos más Tres deficiencias Tengo dos Así que No puedo hacer nada de daño Bloqueo cero De Dormammu Cuando hago golpes Golpe medio Ahí como pueden ver Estoy ganando más De eficiencia Acá lo acabo de terminar Aquí tengo tres otra vez Aprovecho nueve De daño Tengo cuatro deficiencias Tengo que aprovechar rápido Porque este me suelta El imparable Me suelto otra vez Como pueden ver Eso es lo que fastidia Tengo cuatro Cinco Vamos con todo Vale Vale Contraatacamos Especial uno Soltamos Mucho que se cubre Ahí está Plá miércoles Ahora si lo procedemos Lo suelto al especial dos Mira como puede haber sentido Arágnido Lo esquiva automáticamente Sus especiales uno y dos Es muy muy chérez Este porco araña Y no está duplicado Ojo Duplicado Creo que es mejor todavía Pero sin duplica La verdad Me va muy bien Si lo tienen de cuatro Es tres De cinco Se puede Papá Pero si no me equivoco Creo que es Rompetronos Para arriba No sé si Caballero También recibe Estos premios O esta misión Porque yo que sé Es Rompetronos Y Poromo Poromo es diferente Es otro personaje Que tienes que pelear Pero bueno Ahí le voy a comentar Menciones viciosos Así que ¿Qué otro personaje Lo han podido derrotar A Dormammu? Aparte de Spiderman O Puerco Araña Yo creo que El Spiderman sigiloso Sería más fácil Para mí El sigiloso Sería un poquito más fácil O el Spiderman 20 O 29 También que sería un poco Y el Spiderman Morales Yo creo que podría hacer Otro video con él Porque es un poquito más fácil ¿Ah? Sí Bueno Aguillo con Puerco Araña ¿No? Entonces hemos usado Tres zorros Viciosos de Marvel Y un poco de Sus lectores Que tenía ahí Bueno Ya le quedó 8% de vida Vamos con todo Bien Ahí Ya estoy acostumbrado Al golpe medio Tenemos más de 4 de carne deficiente Tenemos 4 3 Cuidado Y a ver si no podemos Hacer ningún daño Bloqueo 0 de Dormammu Hay que acumular otra vez Vale, vale Cuidado, cuidado Uf Papu Dorpapu ¿Qué pasa Dorpapu? Nada No le hago nada A ver Tengo 3 Tengo 3 Tengo 3 de carne deficiente Ahora sí Vamos con todo Vamos Ya Resultamos Miércoles Uh Mira ahí está Te acorrala Eso también hay que tener en cuenta Ojo Tenemos 2 Tenemos que tener más Más de 3 O 3 Prácticamente Ok, tengo 2 Vale, vale Cuidado El detonador Porco también te ayuda El detonador que tiene Porco Arraña También me ayudó 1% Mira el detonador que tengo Ojo Y Lo derrotamos Viciosos Con un golpe Medio Nada más Bueno, si te gustó este video Ya saben Uno de oro Pero hemos ganado las 2 etiquetas Ojo Ahí está Miren Estallar Tu burbuja Completa misión Eternidad de dolor Negación Semana 4 Perdonaje con etiqueta Estilo Combate Ataque Daño masivo Y el otro que es Negación Semana 4 Perdonaje con etiqueta Deberio Es pedir verso Si te gustó Dale un super like Activate la campanita De notificaciones No meto Al próximo video Dale un super like Y activa la campanita De notificaciones No meto Al próximo video Se cuidan